El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social presentó el libro Diez días que estremecieron al mundo de John Reed. En el acto participaron más de 500 personas de sectores sociales, estudiantes e invitados especiales que abarrotaron el salón. El libro Diez días que estremecieron al mundo es un relato profundo sobre los diferentes hechos de la Revolución Rusa de 1917. Reed se dedica a dar conferencias incansablemente sobre la Revolución Rusa. Y eso no es porque le gustara hablar, sino porque él quería convencer a la gente de qué realmente había ocurrido allá frente a toda la propaganda adversa del gobierno de Estados Unidos. En este libro, John Reed va a referirse a problemas que están relacionados no solamente con el momento del asalto final de la Revolución Bolchevique en la Rusia de entonces, sino que va a empezar con un acontecimiento de excepcional importancia, el derrocamiento del zarismo en Tedrego. Yo creo entonces que en el imaginario boliviano de los revolucionarios se produce un sincletismo. Traemos una herencia revolucionaria insusseccional de esta naturaleza y tenemos el modelo de la más grande revolución que se había dado entonces en el siglo XX. Gracias. 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 Gracias.